¡Ay! ¡Talentos verdaderamente buenos que ya te han ido! ¡Ay! ¡Talentos verdaderamente buenos que ya se han ido! ¡Nadie es eterno en el mundo! ¡Y talentos jóvenes que han venido a revolucionar constantemente! ¡El movimiento de la banda! ¡Así recaltándote! ¡Porque este movimiento es la esencia de la gente! ¡Vámonos a la oscurista que no lo mire! ¡Vamos a hacer el asismo! ¡Que viva la música de banda por siempre, por siempre! ¡Y ellos no podrían ser la excepción! ¡Pieza clave para seguir fomentando el género de banda! ¡Decían que cargaba el diablo! ¡Mentiras no traía nada! ¡Con una energía impresionante en el escenario! ¡Señoras y señores, con ustedes! ¡La banda Campo Verde! ¡Fresura, dinamismo en el escenario y un talento único desbordante! ¡Hoy vienes dispuesto a que vivas una noche como ninguna! ¡Con su talento único y su manera excepcional de hacer música! ¡Banda Campo Verde! ¡Desde León, Guanajuato para ustedes! ¡La banda que viene a revolucionar el género de banda! ¡Banda Campo Verde! ¡Desde León, Guanajuato! ¡Bienvenido! ¡Vive una noche mágica de música! ¡Con ustedes! ¡Banda Campo Verde! ¡Banda Campo Verde!